Muchas gracias, Mary. ¿Vos qué creen? Estoy muy bien acompañada esta mañana de esta bella, guapa, mexicana. Jimena, ¿cómo estás? Con razón, porque tiene un cuerpo espectacular. Ahora cuéntame, algo del cine. Así es. Estando acá en Nueva York ha sido increíble todos los proyectos que han pasado. Para este nuevo año hay propuestas para dos películas. Estoy leyendo los guiones para ver, también hacer soundtracks de películas. Y el año pasado tuve mi primera incursión en cine en una película que se llama The Knockout of the Century, dirigida por Domingo Ramos. Es una película que se debe estrenar a mediados de este año en el Festival de Cannes. Entonces estoy bien contenta porque han surgido muchos proyectos y bueno, todo ha sido porque aquí en Nueva York surgen muchas oportunidades importantes en este país. La verdad es que desde que llegué yo a los Estados Unidos ha sido un proceso hermoso de llegué con una maleta llena de puros sueños, no nada más. Y se han ido poco a poco haciendo realidad y eso la verdad que lo agradezco mucho a Dios y pues también a este país. Bueno, rápidamente que se nos acaba el tiempo. Cuéntenos de nuevo algo. De discotecas, también he estado haciendo muchas discotecas gays donde han apoyado el disco. Estamos haciendo gira obviamente en México y en toda Latinoamérica. Ya empezamos con Panamá, estuve también en México y ahora voy para más países. Entonces, muy ocupada, gracias a Dios, pero contenta ya. Sí. Y es mexicanazo el estadio. O sea, decidete. Rápido. Decídete. Y nosotros lo decidimos porque más adelante Jimena nos vas a cantar. Claro, güey. Ya. Qué bueno, bueno. Muchas felicidades, mucho éxito. Se nos acaba el tiempo. Gracias. Pero queremos que tú cantes esa canción al final. Así que aquí estaremos. Más adelante la ves, la vas a ver, va a estar con nosotros. No se muevan. Sigo con Mery. Sigo con Mery.